Dios les bendiga grandemente en este día, siempre bendiciendo sus vidas en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Y damos gracias a todas aquellas personas que se conectan en nuestro canal en YouTube. Damos gracias por sus vidas, bendecimos sus vidas, bendecimos las vidas de sus familiares y la vida de sus seres queridos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo. Damos gracias a Dios por sus vidas. Muchísimas gracias realmente por pertenecer a nuestro canal en YouTube. Vamos a ir hoy con un tema verdaderamente precioso. El título es la creación. Dice en Génesis capítulo 1 versículo 1, Dios en el principio creó los cielos y la tierra. El Dios de la creación. Dios se revela en la Biblia como un ser infinito y eterno, que existe por sí mismo y que es la primera causa de todo lo que existe. Nunca hubo un momento en que Dios no existiera. Como afirma Moisés, desde antes que nacieran los montes y que crearas la tierra y el mundo desde los tiempos antiguos y hasta los tiempos postreros, tú eres Dios. Pueden buscar igualmente en el Salmo número 90 versículo 2. En otras palabras, Dios existió eterna e infinitamente antes de crear el universo finito. Él es anterior a todas las cosas creadas en el cielo y en la tierra y está por encima y es independiente de ellas. Dios se revela como un ser personal que creó a Adán y a Eva a su imagen, como dice en Génesis capítulo 1 versículo 27. Por cuanto Adán y Eva fueron creados a la imagen de Dios, ellos podían responder a Dios y tener comunión con Él de una manera amorosa y personal. También Dios se revela como un ser moral que lo creó todo bueno y por lo tanto sin pecado. Después que Dios había acabado de crear y estaba examinando lo que había hecho, observó que era muy bueno, como dice en Génesis capítulo 1 versículo 31. Como Adán y Eva fueron creados a la imagen y semejanza de Dios, tampoco ellos tenían pecados, como pueden ver en Génesis capítulo 1 versículo 26. El pecado entró en la existencia humana cuando Eva fue tentada por la serpiente o Satanás, pueden ver en Génesis capítulo 3. En el libro de Romanos capítulo 5 versículo 12 y en Apocalipsis capítulo 12 y versículo 9. La actividad de la creación. Alguna anteriormente, pueden ver en Génesis capítulo 1 versículo 3. La Biblia describe la creación de Dios como un caos total. Las tinieblas cubrían el abismo. En aquel tiempo, el universo y el mundo no tenían la forma ordenada que ahora tienen. Estaban vacíos, desprovistos de toda criatura viva y carente de toda luz. Después de esta etapa inicial, Dios creó la luz para disipar las tinieblas. Como dice en Génesis capítulo 1 versículos del 3 al 5. Dios forma al universo. Dice en Génesis capítulo 1 versículos del 6 al 13. Y llenó la tierra de seres vivientes. Como dice en Génesis capítulo 1 versículos del 20 al 28. El método que Dios empleó en la creación fue el poder de su palabra. Una y otra vez se declara y dijo Dios. En otras palabras, Dios habló y fueron creados los cielos y la tierra. Antes que se pronunciara la palabra creadora de Dios. Ellos no tuvieron existencia previa alguna. Toda la Trinidad, no solo el Padre, desempeñó un papel en la creación. El Hijo mismo es el verbo poderoso por medio del cual Dios creó todas las cosas. En el prólogo del Evangelio, según San Juan, se revela a Cristo como el verbo eterno de Dios. El Evangelio de Juan capítulo 1 versículo 1. Por medio de él todas las cosas fueron creadas. Sin él nada de lo creado llegó a existir. Asimismo, el apóstol Pablo afirma que en Cristo fueron creadas todas las cosas en el cielo y en la tierra. Visibles e invisibles. Todo ha sido creado por medio de él y para él. Como dice en el libro de Colosenses capítulo 1 versículo 16. Por último, el autor de la epístola a los hebreos asevera enfáticamente que por medio de su hijo Dios hizo el universo. Dice en Hebreos capítulo 1 versículo 2. Asimismo, el Espíritu Santo tuvo un papel activo en la obra de la creación. Se le describe como que iba y venía sobre la creación preservándola y preparándola para la ulterior actividad creadora de Dios. La palabra hebrea para Espíritu Ruach también puede traducirse como viento y aliento. Así da el salmista testimonio de la misión del Espíritu cuando afirma. Por la palabra del Señor fueron creados los cielos y por el soplo de su boca las estrellas. Dice en el Salmo 33 versículo 6. Además, el Espíritu Santo sigue participando en el mantenimiento de la creación. El propósito y fin de la creación. Dios tenía razones específicas para la creación del mundo. Dios creó los cielos y la tierra como una manifestación de su gloria, poder y majestad. David dice, los cielos cuentan la gloria de Dios. El firmamento proclama la obra de sus manos. Como dice en el Salmo 19 versículo 1. Salmo 8 versículo 1. Al contemplar todo el cosmo creado desde el inmenso espacio del universo creado hasta la belleza y el orden de la naturaleza, no se puede menos que admirar la majestad del Señor Dios el Creador. Dios creó los cielos y la tierra a fin de recibir la gloria y el honor que le corresponde. Todos los elementos de la naturaleza, el sol y la luna, los árboles del bosque, la lluvia, la nieve, los ríos y arroyos, las colinas y montañas, los animales y las aves dan voces de alabanza al Dios que los hizo. Dice en el Salmo 98 versículo 7 al 8. Igualmente en el Salmo 148 versículos del 1 al 10. Y dice en el libro de Isaías capítulo 55 versículo 12. Dios creó a su propia imagen para que él pudiera tener una relación amorosa y personal por toda la eternidad. Dios concibió al ser humano como un ser trino, cuerpo, alma, espíritu, que posee mente, emoción y voluntad para que pueda responderle espontáneamente como Señor y adorarlo y servirle con fe, fidelidad y gratitud. Tanto deseó Dios esa íntima relación con la raza humana que cuando Satanás tuvo éxito al tentar a Adán y Eva para que se rebelaran y desobedecieran el mandamiento de Dios, él prometió enviar a un salvador para redimir al género humano de las consecuencias del pecado. Como dice en Génesis capítulo 3 versículo 15. De esa manera Dios tendría un pueblo para sí que disfrutara de él, lo glorificara y vivieran justicia y santidad delante de él. Como dice en Isaías capítulo 60 versículo 21 y Isaías capítulo 61 versículos del 1 al 3. Igualmente dice en Efesios capítulo 1 versículo 11 al 12 y primera de Pedro capítulo 2 versículo 9. La culminación del propósito de Dios en la creación está registrada en el libro de Apocalipsis donde Juan describe el fin de la historia con estas palabras. Él acampará en medio de ellos y ellos serán su pueblo. Dios mismo estará con ellos y será su Dios. Dice en Apocalipsis capítulo 21 versículo 3. Creación y evolución. La evolución es el punto de vista predominante sobre el origen de la vida y del universo expuesto en la comodad científica, comunidad científica y educativa del mundo contemporáneo. Los que creen en la Biblia deben considerar estas cuatro observaciones en cuanto a la evolución. Primero, la evolución es un esfuerzo naturalista por explicar el origen y desarrollo del universo. Este punto de vista comienza con la suposición de que no hay ningún creador personal y divino que hizo y formó el mundo. Más bien, todo comenzó a existir por una serie de sucesos casuales que ocurrieron durante miles de millones de años. Los defensores de la evolución afirman que tienen información científica que respalda su hipótesis. La enseñanza de la evolución. Segundo, no es verdaderamente científico. Según el método científico, deben basarse todas las conclusiones en la prueba irrefructible deducida de experimentos que puedan reproducirse en cualquier laboratorio. Sin embargo, no se ha ideado ni puede idearse ningún experimento que pruebe y verifique las teorías en cuanto al origen de la materia a partir de una supuesta explosión gigantesca o en cuanto al gradual desarrollo de los seres vivientes de las formas más simples hasta las más complejas. Por consiguiente, la evolución es una hipótesis sin prueba científica y debe aceptarse por fe en las teorías humanas. La fe del pueblo de Dios, por el contrario, está en el Señor y en su revelación inspirada, la cual afirma que Él es quien hizo todas las cosas de la nada. Como dicen en el libro de Hebreos, capítulo 11, versículo 3. Tercero, es innegable que ocurren cambios y desarrollos dentro de diversas especies de seres vivientes. Por ejemplo, se están extinguiendo algunas variedades de especies. Por otra parte, a veces se ven nuevas razas que se forman dentro de las especies, pero no hay prueba alguna, ni siquiera en el registro geológico, que respalde la teoría de que alguna vez una especie de ser viviente evolucionara de otra especie. Más bien, la prueba existente respalda la afirmación bíblica de que Dios creó cada ser viviente según su especie. Como dice en Génesis, capítulo 1, versículo 21 y versículos 24 al 25. 4. Los que creen en la Biblia también deben rechazar la teoría llamada evolución teísta. Esa teoría adopta la mayor parte de las conclusiones de la evolución naturalista, solo añadiendo que Dios comenzó el proceso evolutivo. Semejante teoría niega la revelación bíblica que le atribuye a Dios una función activa en todos los aspectos de la creación. Por ejemplo, todo verbo principal en Génesis, capítulo 1, tiene a Dios como sujeto salvo. En Génesis, capítulo 1, versículo 12, en que se cumple la orden de Dios dada en él. Y la frase reiterativa, vino la noche y llegó la mañana. Dios no es un supervisor pasivo de un proceso evolutivo. Más bien, es el creador activo de todas las cosas. Como dice en Colosenses, capítulo 1, versículo 16. Con esto culminamos la reflexión del día de hoy, titulada La Creación. Como dice en Génesis, en el capítulo 1, versículo 1. Dios en el principio creó los cielos y la tierra. Damos gracias a Dios por este tiempo y por este momento para llevar su mensaje, para llevar su palabra. Damos gracias al Espíritu Santo de Dios en el nombre de nuestro Señor Jesucristo por su hermosa creación. Dios les bendiga grandemente. Dios bendiga a sus familias y Dios bendiga a sus seres queridos. En el nombre de nuestro Señor Jesucristo y decimos amén, amén y amén.